Es un ángel de la sierra Y su voz muy paraguaya es la música serrana De sabor aprisionante que contagia al diapasón Ese espíritu encadenado de los héroes guaraníes Heroína laboriosa de belleza natural Cual un pájaro cantara hablarle sañora y ríe Al cantar su melodía de misterio montada Hija y celsa de mi patria tan pequeña como grande Descendiente de Guaraña, residenta y caraí Hoy sus águilas no envidian ya ni el cóndor de los Andes Ni en el monte ya es la santa de mi culto guaraní Paraguaya de la sierra tu pureza yo celebro Cual tu templo de esmeralda de imponente majestad Oro plástica doncella virgen blanca de ojos negros Entre cumbre representas a la diosa libertad Entre cumbre representas a la diosa libertad